A ver, por aquí no era, era por aquí. A ver, iba a decir algo, ya no me acuerdo ni a dónde tenía que ir ya. Ah, vale, sí, ya. Esta parte más o menos la he jugado, porque como ya sabréis, cuando empecé a subir esta guía, cuando empecé a subirla, pues empezaron los problemas con el copyright y pues durante esos días no subí nada. A ver, ¿cómo se...? No subí nada, solamente publiqué vídeos ya que tenía en oculto, ¿por qué no se duerme el tío? No, 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 no. Y bueno, como estaba publicándose los vídeos en oculto pues y pensaba que este problema... Ah, no, no, no. A ver, no dispares, no dispares. Perfecto. Pues nada, me puse a jugar un poco al juego pensando que ya pues nada, no se iba a solucionar el problema y a día de hoy pues más o menos se ha solucionado, por lo menos para mí. No se ha solucionado del todo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Supongo que ya está resuelto Bueno, ya veremos Entonces, pues lo que estaba diciendo Jugué un poco Y mantuve el punto de guardado este Por si me daba Por si se solucionaba el problema y tal Y poder continuar con la guía Pues digamos que se ha solucionado Vamos a decir que sí Pero a mí no se me ha solucionado del todo Y pues entonces nada Vamos a continuar con un poco la guía Pero yo ya he avanzado un poquillo Un poquillo, tampoco tanto Tampoco es que me haya pasado medio juego Pero más o menos sé Lo que ocurre y por dónde tengo que ir Más o menos, eh Tampoco es que me acuerde muy bien Porque ese tiempo que no juego Voy a abrir esto A ver si había algo por aquí No sé si subir Creo que no D Puede que sí Ya se van a caer Aquí Con cuidado Snake, espera No te mueves No te mueves No lo veo Una especie de device donde están las luces, puedes usar el método usual, hay un extintor de fuego ahí, rompla la abierta y intenta escalar algunos de los químicos extintores. El problema es que no me detecte el tío este. A ver, como gira, porque si gira así a mí, pues putada. No, 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 levántate, levántate, bastardillo. Bien, bien, bien. ¿Te quedas ahí? Porque... Sí. Unindo. Es como se está, Casaca. Cajitos de pesccción다는. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Pero coño, dale a la X Estoy... No, inútil No, no, no No, no Toma boca No hay vida por aquí Se lo va a la olla y Le di Oh, no Se libra de dura suerte Coreca No, eh Puta madre La puta madre que le parió al tío ¿No le vi? No le vi No le vi Hay que romper la puta luz de mierda No, no es mierda Guarra No No Tío, tío, te voy a dejar a X para que se llevaste y dije tío Estoy bien, tío No 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 ¿Por qué putas para allá? No, no podía haber disparado ahí Se libró Está ya Está que no puede ya Creo que le falta un disparo Ay, para allá Ahí, para allá Bien, bien Madre mía Cuantos analgésicos de estos aturdidades le tuve que meter, eh Madre mía Que tema dura Yo creo que con todo lo que le metí Yo creo que el hijo ese ya está muerto ya, eh Lo siento por ella, eh Lo siento Pero ahora Se lo tuve que meter bastante Cipher Cipher El ship parece que está bajo su control Los hombres tienen russos, pero no puedo encontrar nada más sobre su origen Yo sé quiénes son ¿Tienes? Nos hemos IDado el viejo ¿Quién es? Segei Gerlúcovich Gerlúcovich? Uno de los ejes de Ocelot Sí, el colonel de Gru Él es el que Ocelot debía encontrar con después de Shadow Moses Ellos después de Metal Gear Todo se ha cambiado Esto no va a ser tan sencillo como pensamos Tú puedes decir eso Yo vi un remoto de la cifra Justo ahora Se veía como el cipher Un cipher de cipher marino No, un ejército Primero los marinos Luego los rusos Ahora el ejército Tú es correcto Esto no va a ser simple Snake Hay algo que te decir ¿Qué? No nos hemos comprado esta información De la nueva Metal Gear De nuestra propia No como usual ¿Cómo te encontraste entonces? Era una cifra Una cifra Una cifra anonimosa Cifra anonimosa Cifra anonimosa Nunca te confiaste ¿Por qué comenzarías ahora? Tengo una cifra anonimosa Tengo una cifra anonimosa Una cifra anonimosa Una cifra anonimosa Tengo diferentes padres Solo la conocí por dos años Nunca la conocí Nunca la conocí ¿Tienes que mencionaste? ¿Tienes que mencionaste? La cifra de la cifra era E.E. E.E. Ella nombre es Emma Pero siempre lo llamo E.E. Emmerich? Sí Simplemente se acercó Mi ojo, ¿sabes? Yo pensaba que era una coincidencia Pero no podía salir de mi mente No hay nadie que conoce de ella ¿Cuándo fue la última vez que la conocí? Hace diez años ¿Crees que es una caída? ¿Taluris fuera aquí? No sé Después de la cifra Me rompí en el sistema Para obtener la confirmación Ok Cuidado de tu lado, Snake Quizá me screwed up Tengo una cifra USP Puedo tomarla ahora No hay armas Pero necesitas una 9mm Just como la marina M9 Puedo encontrar esos Encontrarse de aquí No levanta mucho Racket con esa cosa ¿Tienes algo? Te escucho Y... Lo dispara Siento No hay nada Ahora hay que tener cuidado Me acuerdo que Cuando yo jugué a esta parte Sufrí un poquito Aquí Cuando tenemos que volver Le voy a probar otra técnica A ver si funciona Su puta madre Tendría que darle justamente Por aquí Bien Pues nada Funciono mi técnica nueva Voy a ponerlo si No, no No pasa nada De cadáver Bueno, cadáver No está durmiendo Pero A ver Le voy un poquito De aquí Cócalo 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 Voy a dejar aquí ¿Por qué? ¿Cojones? Pues menos mal Que quité el cadáver ¿No? Hijo de puta Mierda, eh Mierda, eh Mierda Mierda Por los pelos Por los pelos, Dios mío Casi me pilla Lo siento, pero tú sí que te cajas aquí, ¿eh? Bueno, te cojo y te muevo un poco A ver si tienes premio Dios mío, parece que lo voy a violar